Hola, vamos a realizar un ejemplo en el que utilizaremos el máximo común divisor. En este caso, el ejercicio nos dice, probar que esa fracción que ahí veis es irreducible, para cualquier n, cualquier n que sea un entero. Daos cuenta de que la fracción 21n más 4 partido por 14n más 3, para cualquier n, lo que vamos a ver es que es irreducible, pero ¿qué significa que es irreducible? ¿Qué? Pues observar que que sea irreducible significa que el máximo común divisor del numerador y el denominador es 1, es decir, son coprimos. Viendo de esa manera que el máximo común divisor es 1, estamos diciendo que la fracción es irreducible. Por eso daos cuenta de que utilizamos el máximo común divisor para probar este ejercicio. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero que podemos ver es aplicar el algoritmo de Euclides para determinar quién es el máximo común divisor de esos dos números, del numerador y el denominador. Pues bien, en este caso, utilizando el algoritmo de Euclides sencillo, podemos ver que 21n más 4 se puede poner como ahí veis, es decir, con un cociente y con un resto. Ahí se ve fácilmente la operación que hemos hecho. De nuevo, si utilizamos el algoritmo de Euclides, podemos ver ahora que 14n más 3 se puede poner como un cociente y un resto, un cociente por 7n más 1 y un resto. Y así podemos aplicar el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor, porque nos dice que el máximo común divisor de 21n más 4 y 14n más 3 es el mismo que el máximo común divisor de 14n más 3 y 7n más 1. Pero a su vez, ese es el mismo, según el algoritmo de Euclides, que el máximo común divisor de 7n más 1 y 1. Si seguimos la cadena, estamos de acuerdo en ver que el máximo común divisor de 7n más 1 y 1 es 1. Consecuentemente, el máximo común divisor de 21n más 4 y 14n más 3 tiene que ser 1. Daos cuenta que hemos ido aplicando el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor y llegar a la conclusión de que son coprimos, es decir, en ese caso, la fracción es irreducible, que era lo que buscábamos.